Cápsula informativa Habitantes del Cisne, sector Parques de Bolívar 1, 2 y 3, cerraron la vía alterna al puerto de Santa Marta como protesta ante la empresa prestadora del servicio de agua potable debido al desabastecimiento que padecen. Hay personas descapacitadas, ¿sabes? Uno llama allá, le dan un número de erradicación y nunca alguien le dice que le van a solucionar en 24 horas y ahora no, en 24 horas, en una sola boca de agua, ¿sabes qué queremos? Porque nunca nos da respuesta a los requerimientos que nosotros hacemos. Segundo, de pronto nos tapa todos los peritos de agua diciendo que nos van a mandar tarotanques a la ciudad, nunca hay tiempo. Las advercas están totalmente vacías, en el caso de que son más de 1.000 personas que están padeciendo el servicio del agua. Por favor, necesitamos que esta empresa se acerque. ¡Gracias, caray! ¡Gracias, caray! La noticia más importante La noticia más importante